La pierna de ahí, la boca, el sentado, lo calo con la cesta, tenelo, tenelo, bien, ya está A la pierna de ahí, viven aquí y baja baja, va saltando la bárbaro, acay te lock My God, ya está lo mala, ya está lo aji bien. Gracias por ver el video.